¿Cómo es Rafa? Mujeres de mejor, que amo así la vida y tomo de todo el poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron No sé de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios, amo la vida y amo el amor Es un truante, soy señor, algo bohemio y soñador Y es que Dios, amo la vida y amo el amor Soy un truante, soy y somos españoles Y casi un truante del amor No confieso que a veces soy coberto y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo el poco No tampoco Me gustan las chilenas, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Amo la vida y amo el amor Soy un truante, soy un señor Algo bohemio y soñador Amo la vida y amo el amor Es un truante Es un señor Es un